El tipógrafo nos encontramos en esta oportunidad en Clínica Clever Salud aquí en Rancagua. Hoy es un día especial porque se dio el vamos a la unidad de metabolismo y obesidad de Clínica Clever Salud y para conocer más detalles de esto, estamos conversando, ustedes pueden ver, tenemos un equipo multidisciplinario atrás como estamos, pero conversamos con el director médico de la clínica, Maximiliano Mujica. Doctor, ¿cómo está usted? Muy bienvenido. Hola Daniel, buenas tardes, muchas gracias. Muy contento. Sí, se nota contento, se nota acá en el ambiente que hay, porque nuevamente están dando un paso liderando lo que es la salud acá en la región. Así es, eso es lo que nos tiene muy contentos hoy día. Seguimos avanzando, seguimos avanzando en nuestra hoja de ruta, que eso es fundamental para nosotros, el compromiso con la salud de la sexta región y esta vez ya inaugurando nuestra unidad de metabolismo y obesidad, que sin duda alguna es un problema hoy día y que nosotros como grupo estamos planteando una solución importante que ahora van a conocer en más detalle. Pero muy relevante por el enfoque sobre todo multidisciplinario. Importante destacar que nuestro compromiso, como siempre lo hemos planteado en tantas ocasiones que nos hemos reunido, está el acercárselo a las personas y poder ser parte de la solución. Y esa línea implica que nuestra unidad también está disponible para todos los pacientes FONASA. Usted nos comenta que esto es un equipo multidisciplinario, y está liderado por la doctora Aida Cuevas. Este equipo está, por supuesto, tiene varios miembros que los vamos a conocer ahora, pero está liderado por la doctora Aida Cuevas, que es una referente nacional e internacional como nutrióloga en el tema. Y me giro y me acompañan. Estamos aquí con la doctora Aida Cuevas. Usted es médico especialista en nutrición clínica. Así es, así es. Y estamos inaugurando una nueva unidad que significaría un avance, ninguna similar en la región. Este sería como un cambio también y algo nuevo para todos los habitantes de la región de O'Higgins. Efectivamente. Bueno, para mí esto es un placer y un honor ser, digamos, estar apoyando en crear esta unidad, porque como todos sabemos, la obesidad es una enfermedad, que no solamente acarrea otras enfermedades, sino que como tal es una enfermedad. Y lamentablemente nuestro país es uno de los líderes en frecuencia en obesidad y sobrepeso. Actualmente más del 70% de nuestra población adulta vive con obesidad o sobrepeso y esto también afecta a los niños. Por lo tanto, es un problema de salud bastante grave. Y como sabemos, existen muy buenas estrategias de tratamiento, sobre todo lo que son tratamientos multidisciplinarios, que es lo que tú mencionabas, que vamos a desarrollar con este gran equipo. Pero hace mucho tiempo solamente los pacientes tenían que ir a Santiago a poder acceder a estas terapias. Por lo tanto, me siento súper contenta de que podamos con Clever Salud llevar medicina de alto nivel, sobre todo medicina en el área de obesidad, con equipos multidisciplinarios hacia provincias. Y es un placer estar acá apoyando a Rancagua y ojalá seamos otras provincias que también puedan acceder a equipos multidisciplinarios. Y bueno, y aquí les quiero presentar a nuestro equipo. Comenzamos un poco con el equipo. Acá tenemos a Constanza, psicóloga, especialista en el área. Constanza, algunas palabras de la importancia de la terapia psicológica en el paciente que vive con obesidad. Sí, bueno, la nutrición y la salud en los pacientes es algo que va de la vida. Y claramente aquí con el equipo queremos dar ese enfoque integral al tratamiento del paciente, brindando diversas técnicas y estrategias que puedan usar también en acompañamiento a sus tratamientos. También contamos del equipo con una nutricionista, con María Ignacia Fernández. María Ignacia, ¿nos puedes contar lo que significa esto y cómo se enfoca este tema desde acá? Y sobre todo, ¿cómo nos van a hacer en Clínica Clever Salud? Hola, buenas tardes. Bueno, acá en Clínica Clever Salud estamos trabajando con un equipo multidisciplinario. Lo importante aquí es acompañar al paciente durante todo su proceso en este programa. Y para eso tenemos a la psicóloga que estar apoyando. También como nutricionista voy a estar apoyando y acompañando al paciente todas las semanas. Y también nuestro equipo médico que va a estar aquí conformando el equipo para poder ayudar al paciente con obesidad durante todo su proceso de baja de peso. Antes de pasar, doctora, ¿quiénes pueden participar de esta clínica? Niños, adultos, jóvenes, ¿quiénes? Bueno, todo paciente que quiera mejorar, porque hoy día ha cambiado un poco el concepto de a qué le llamamos paciente con obesidad. Antes lo atribuíamos solamente al peso y calculábamos una fórmula matemática, el índice de masa corporal, pero hoy día eso ha cambiado radicalmente. Nuestro enfoque en el tratamiento de la obesidad es mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Y también prevenir. Puede venir una persona que a lo mejor no tiene problemas de sobrepeso, pero quiere prevenir, quiere educar a su familia, a sus niños. Entonces la verdad que todos son bienvenidos, somos un equipo de nutrición y sabemos que la nutrición es la base. Todos los días nos alimentamos, por lo tanto, ¿cómo no va a ser importante? Por lo tanto, son todos bienvenidos adultos mayores, niños, adolescentes, embarazadas, a nuestro equipo. Y también, este tema también está centrado en el tema de la mujer y es por eso que estamos conversando en esta oportunidad con el doctor Juan Pablo Poblete, usted quien es el jefe del equipo de ginecología y obstetricia de Clínica Clear Salud y presidente del directorio de la clínica. Doctor, el tema de la mujer también, con el tema de sobrepeso también es muy importante y también al mismo tiempo este es un aporte que ustedes están haciendo como Clínica Clear Salud para la región. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, como siempre el tipógrafo, con la responsabilidad que tenemos nosotros como Clínica Clear Salud frente a la región. Nuestro compromiso desde el inicio es llegar a todas las pacientes, especialmente a nuestro grupo FONASA que es nuestro público objetivo más grande, con el fin de brindar las mejores alternativas en la salud. Y hoy día incorporamos a los mejores especialistas de Chile, la doctora Agüe, las mejores del mundo hoy día en términos de obesidad, donde da alineamiento no solamente en la patología, también en la gente sana. Por lo tanto, un honor encabezar el proyecto de metabolismo y obesidad de la clínica y por supuesto integrar a nuestras pacientes con programas específicos para el sobrepeso y también importante pacientes con embarazo, pacientes con diabetes, pacientes con recuperación después de su embarazo para volver a lo que eran. Y bueno, uno siempre dice, uno es lo que come. Por lo tanto, aquí vamos a enseñarles a comer también para que seamos mejores personas, para que nuestra vida en el tiempo sea de la mejor forma. Nos relacionemos también con la otra gente. Así que invitarlos a participar de este proyecto muy ambicioso, liderado por los mejores profesionales a nivel nacional y donde pretendemos darle la solución, la integración y la mejor calidad de vida, como dice la doctora Agüe. Muchas gracias, doctor. Y también otro participante del equipo que acaba de sumar con nosotros, el doctor Felipe Rojas, deportólogo también, participa con nosotros, considerando que esto es algo fundamental. ¿Nos puedes acercarnos un poco más para adelante con nosotros de acá? Esto es fundamental también para el tema del desarrollo con el deporte y también para evitar este tema de la obesidad, esta plaga que tenemos ahora. Sí, claramente. Lo que nosotros buscamos desde el punto de vista de nuestra especialidad es complementar un poco el trabajo que hacen mis compañeras, básicamente aportando desde la actividad física y la prescripción del ejercicio físico para las personas que tienen diversas patologías en el ámbito de la salud. Y eso va muy de la mano con el tema nutricional y por eso creemos muy necesario como clínica darle un enfoque de medicina preventiva a las personas que tengan diversas patologías desde el punto de la actividad física, porque esto a la larga tiene que ser un complemento. Y qué mejor que llegar a la población de la mano de la nutrición y la actividad física para todo el público. Muchas gracias, doctor. Y doctora A, si nos puede presentar a otro integrante, soy Joaquín Multicilinario, que está. Mi colega, la doctora Jacqueline Navas, que hemos estado preparando para recibir a estos pacientes que necesitan un tratamiento, un apoyo. Así que estoy feliz de trabajar con ella. Ya hemos estado en congresos juntos, ha estado trabajando también, ha estado apoyándome en mi trabajo también en Santiago. Así que no sé, Joaquín, quizás nos queda... Estoy muy contenta de poder pertenecer a este equipo. Nuestra idea es poder hacer un manejo multidisciplinario para la malnutrición por exceso, que es una patología que está cada vez más prevalente en la población y en la cual, tal como dijo el colega, tenemos que tener una actitud preventiva, de poder ayudar a los pacientes, poder hacer el seguimiento no solo de la parte médica, sino también a través de la actividad física, de la parte nutricional y del apoyo psicológico, que son muy importantes para que el paciente pueda lograr la resolución de su enfermedad. Muchas gracias, doctora. Tal como ustedes han visto, un equipo multidisciplinario, un equipo de primer nivel, aquí en Clínica Clever Salud, donde hoy día se dio el vamos a la unidad de metabolismo y obesidad de esta clínica. Los invitamos a seguir en nuestra compañía. Pueden seguirnos y vernos a través del canal 789 de la Red Mundo en nuestras distintas redes sociales o en nuestro sitio web www.eltipógrafo.cl Que estén muy bien.